Hoy, por otro lado, pues se llevó a cabo la entrega de la medalla Belisario Domínguez, pues a Ifigenia Martínez. Vamos a ver lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió, porque fue una ceremonia larga y hubo muchísimas reacciones al respecto. Ahorita lo conversamos. Señor Presidente Andrés Manuel López Obrador, un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje. Quiero resaltar la necesidad. Pues bueno, ahí están, grosso modo, palabras que dijo la senadora Ifigenia. Más allá de todas estas cosas, a mí me parece repugnante, repugnante esta seña de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a enfrentar a una ala visceral, una ala agresiva, una ala safia, que no está buscando el debate, sino la confrontación directa mediante descalificaciones, mediante groserías ya de la peor laia. A mí me parece que esto continúa agregando peso y lodo a la imagen de Lili Tellez y de, pues, de estos personajes que están ahí, Quique Legorreta, que ya no les importa o nunca les importó la gente, la población a la que representan, sino este embate. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, bien lo dices, el mensaje, uno de los tantos mensajes que mandara la senadora, hoy reconocida con la medalla Belisario Domínguez, fue este, ¿no? Reconocer el real gobierno que es de la transformación que se está viviendo en el país de manera democrática, que es el encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y, como bien dices, ahí se vivió un momento realmente, pues, yo diría que con la oposición bastante descarada, ¿no? Este, estaban muy tristes estos personajes porque estaban ahí hablando y creyendo que iba a estar López Obrador y evidentemente no fue así, ¿no? Obviamente se cumplió la palabra de que no iba a estar presente y la senadora, pues, mandó muchos mensajes, ¿no? Que era momento de apoyar la reforma estructural de materia energética, mandó este mensaje de que es un gobierno democrático y también se dijo que la batalla no debe de parar y que se debe de continuar con la búsqueda de la transformación. Y para hablar de este tema, Ricardo, vamos a ver, en este momento que tú también hablas, de cómo la oposición, al final de cuentas, sí querían hacer un show, lo hicieron, o sea, ellos dicen que no y sí, sí querían hacerlo. Vamos a ver, Alexis, las señas que están dando de aquí a hablar, que mucha gente detectó en la transmisión del Senado de la República y que nosotros también aquí en los datos duros recuperamos. Vamos a ver las señas de Xochitl Gálvez. En favor de la enajenación de riquezas y recursos nacionales, la privatización desmedida, la desregulación y liberalización económica, en favor de una más justa distribución del ingreso y la riqueza entre todas las fuerzas productivas, especialmente de trabajadores de la ciudad y el campo. A más de 30 años de la creación de la corriente democrática y bajo el actual liderazgo del estimado compañero, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hoy contamos con un gobierno democrático de izquierda, de izquierda transformadora. Este es un logro mayúscula para la nación y para todas y todos los que hemos apoyado esta lucha desde sus inicios. Después de varias alternancias... Este es lo que les comentaba respecto al discurso que da la senadora Ifigenia Martínez con el tema de que hoy tenemos una democracia de izquierda y en este proceso de discurso es ahí donde se ve Xochitl Gálvez hablando al respecto de cómo le hace una seña bastante pues criticada, criticada si ustedes lo quieren ver de cierta forma y es evidente que Xochitl Gálvez pues no entendió la lección, no entendió la lección de lo que estaba ocurriendo ahí en el Senado de la República, no entendió la lección de todos los discursos que se estaban diciendo durante toda la semana, de toda esta situación de crítica que se vivió durante las sesiones en el Senado de la República el martes. El día de hoy también hubo esta ceremonia solemne y esta mujer pues evidentemente dejó en claro que sí era el show, como lo repito, ¿no? Buscaban el show, buscaban dar un espectáculo, se presentaba el presidente y se ve la calidad que tienen estos legisladores de Acción Nacional que no entienden que las cosas han cambiado y está bien que no estén de acuerdo en algunas cosas con el presidente López Obrador o con la actual administración, pero tampoco se trata de que lleguen a esos niveles, ¿no? Ellos decían, se quejaban de que Noroña y que Laida Sanzores eran más groseros, evidentemente no es así, con el tema del presidente Laida Sanzores, el video se ha vuelto viral en los últimos días, en donde se demuestra cómo increpó a Peña Nieto y demostraba que en ese momento se respetaba, a pesar de todo, la investidura presidencial, ¿no? En el caso de Calderón, pues obviamente ahí sí estamos en un desacuerdo. En ese momento, pues Calderón venía marcado por el tema de la elección de 2006, del robo de la elección de 2006, del fraude de 2006, y entonces es ahí donde está la situación. Yo creo que lo que deja Xochis Galvez con este video, con estas señas, pues es evidente una falta de, pues me parece de claridad, mi estimado Ricardo, de claridad, de entender que las cosas han cambiado y que hoy en día tenemos que entender que la transformación va, ¿no? Yo no sé tú cómo lo veas. En efecto, Quique Legorreta, yo sé que tú eres un caballero y un hombre respetuoso de la palabra, pero ellos no, ellos no, y en efecto no entendieron la elección, pero no entendieron ni un cacahuate, no entendieron absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo ahí y no lo entendieron simple y llanamente porque no tienen una formación histórica. No se trata de hablar de gente culta y gente inculta. Se trata simple y llanamente de que son representantes de la gente y que a la gente no le interesa en absoluto seguir a unos personajes de tan baja laia. Estaba Ifigenia Martínez ahí, que fue dentro de todas las cosas que hubo en su carrera, pues una de las primeras mujeres que tuvo cargos importantes dentro de la administración pública de este país. Una política con una sólida formación, trabajó al lado simple y llanamente para recordar del exsecretario de Educación que fue Jaime Torres Bodez, nada más ni nada menos, que acompañó a la salida de ese partido terrible que... Ahí está la escena, Richard, ahí está. Ahí está, ahí está la escena. Vamos a verlo otra vez, vamos a verlo otra vez para que mientras... Ahí está hablando la senadora, ahorita le vamos a poner pausa para que ustedes vean lo que está ahí. ...enviar al señor presidente Andrés Manuel López Obrador un saludo cordial y solidario en reciprocidad a su gentil mensaje. Ahí está, ahí lo podemos ver otra vez, vamos a... Es que tenemos aquí un pequeño falla, pero vamos a adelantarle un poco para que ustedes vean. Ahí podemos ver, mientras habla la senadora, mi estimado Richard. Ahorita vamos a ver, ahí está el escena, ahí está, mira. Ahí vemos a Lili Tellez haciendo la mano, Richard. Sí, esto que es... No vamos a decir que no conocemos esa seña. Esa seña. Lili Tellez, que estaba ahí. Exactamente. Esta seña es de miedo, ¿no? Es miedo ahí, miedo de qué, del presidente temer a este tipo de granujas. Porque eso es lo que son unas granujas vergonzantes senadoras con ese cargo, porque además, pues no representan más que la estulticia intereses de grupo ya claramente identificados. Y ahora, miedo, imagínate en esta sesión solemne, así se llama, es una sesión solemne, ahí haciendo este tipo de musarañas, ahí la compañera que tienen dedicada a otra cosa. En fin, no poniendo atención a este, pues a esta entrega, a esta condecoración, que sea, salvo aquellas priistas donde han galardonado a gente nefasta, como fue Fidel Velázquez en su momento y como fue hace no muchos años Alberto Balleres, pues bueno, de ahí en fuera han recibido esta condecoración. Personajes muy relevantes dentro de la intelectualidad, del periodismo, Miguel Ángel Granados Chapa, Carlos Fuentes, Alicho Macero, el propio Torres Bodet, en fin, mucha gente que lo ha recibido. ¡Gracias!